Me parece que hubo indicios en las cartas de la gorra del café Le pregunto a los maestros en un ciego azul de fe Me doy mil quinientas vueltas, pero aún no sé qué hacer Mientras más preguntas salen, pero logro responder Hubo indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan atrás Y no tengo ni un mapa para seguir No tengo ni un aco de nada Y no tengo ni una nula que llega a donde ir Oh no, oh no seguir Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino No tengo ni un mapa para seguir No tengo ni un mapa para seguir Me doy mil quinientas vueltas, preguntándome qué hacer Me va el cielo y rumbo cambiando de parecer Hubo indicios en las cartas de la gorra del café Le pregunto a los maestros en un ciego azul de fe Me doy mil quinientas vueltas, pero aún no sé qué hacer Mientras más preguntas salen, pero logro responder Hubo indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan atrás Y no tengo ni un mapa para seguir No tengo ni un aco de nada No tengo ni un aco de nada No tengo ni una duda que llega a donde ir Oh, oh no, como seguir Yo quisiera que la vida abismable muestre el camino